Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las novedades del mes de septiembre. Me da la sensación de que hay algo que está mal, hay algo que falla en este encuadre. A ver, vamos a revisar la lista. A ver, el micro, ¿lo tenemos encendido? Sí, así que me tenéis que oír. Sí, bien, el guión lo tenemos a mano. Sí, bueno, a ver, eso es un vídeo sin guión, además llevo como meses. Sin utilizar guión, así que, sí. Los libros, a ver, son novedades, todavía no han salido, ¿cómo los voy a tener a mano? Las tarjetas de memoria, sí, tengo las dos que no están en la cámara. Las baterías, también, las dos que no están en la cámara. Las cejas, oh, las cejas, como si no me las hubiera peinado nunca. A ver, a ver, a ver, así, eso es. Que se note, que se note que no me he peinado nunca las cejas. Vaya a ser que parece que las tengo ahí. Y luego el pelo, claro, si es que yo con el pelo así recogido no quedo bien. Si no, no me lo puedo peinar durante, 20 veces durante el vídeo. A ver, que no roce el micro. Tiene que quedar todo perfecto. Eso es, el pelo en la cara. Bien, mejor, mucho mejor. Y estupendo. El cacao, aquí lo tenemos. Y el agua. El agua, para cuando empiece a localizar como diómbanda. Ahora sí, ahora sí, lo tenemos todo. Hola, vigilantes, soy Erslab. Bienvenidos a Literature Watchers. Y hoy voy a hablaros de las novedades del mes de septiembre. Durante los próximos meses veremos un montón de novedades en librerías. Me encantaría ponerme a hablar de todo lo que he visto que va a llegar. Pero vamos a hacer las cosas de una forma un poquito estructurada. Y vamos a hablar en este vídeo de las novedades que llegan durante el mes de septiembre. Que para mí son bastante, muy interesantes. Algunas de ellas han sido una sorpresa muy agradable. Verlas próximamente en librerías. Y alguna que otra pues ya me la esperaba. Y la verdad es que hay bastantes cosas que llegan a la vuelta de verano. Hay bastantes libros por venir. Y tengo muchísimas ganas de leer un montón de ellos. Pero como estoy en un estado lector un poco extraño. También estoy bastante relajada al respecto. Estoy muy chill con el tema. La primera novela de la que os voy a hablar es Un mundo helado de Naomi Novik. Como veis la portada tiene una clara reminiscencia a Un cuento oscuro. Aunque no están internamente relacionadas. Forma parte de esta colección de novelas que está escribiendo Naomi Novik. Y que son historias autoconclusivas, independientes. Aunque estén relacionadas en algunos aspectos relativamente a grandes rasgos. Pero no internamente. No las tramas de las novelas, ni los personajes. Ni nada por el estilo. Así que tenemos una historia totalmente independiente. Fuera de saga, etc. Para ella esto es muy importante. Además Spinning Silver, o sea Un mundo helado. Es una historia que tiene varios años publicada en inglés. Y por fin llega bastante tarde a España. Pero por fin llega a España de la mano del planeta. Hace casi tres años, cuando se publicó Un cuento oscuro, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la autora. Y nos contaba que para ella había sido muy estresante abordar su primer proyecto literario como autora. Con una saga de diez libros, como había sido temerario. No estaba dentro de sus planes volver a abordar nada que tuviera varias partes. Porque de verdad que le estresaba mucho ese tipo de perspectiva. Así que estaba muy involucrada con hacer novelas autoconclusivas. Sobre todo porque cuando ella escribió las primeras partes de Temerario, para cuando terminó la saga, era una persona totalmente distinta de aquella que había empezado a escribirla. Y habría cambiado muchas cosas porque tenía muchísima más experiencia. Y es un proyecto demasiado extenso, demasiado largo. Que luego se nota a la hora de consumirlo. Y que no se veía otra vez involucrada en un proyecto de ese tamaño. Así que ha estado muy involucrada en escribir novelas autoconclusivas. Ahora mismo tengo entendido que no tiene ninguna nueva publicación en este último año. Probablemente próximamente veamos otra nueva novela de esta autora, de Naomi Novik. Espero de esta nueva novela de Naomi Novik que sea en el mismo talante que fue Un cuento oscuro. Una novela relativamente juvenil, muy amena, muy entretenida, muy fácil de leer. Pero que tenga muchísimo más trasfondo y que se preste muchísimo a las interpretaciones. Porque dejaba una lectura final, un mensaje final, una moraleja bastante interesante. Con un cuento oscuro y espero algo muy parecido con Un mundo helado. Me veréis llamarle, bueno me veréis, me escucharéis llamarle Spinning Silver. Porque para mí es Spinning Silver y yo soy muy cuadrada. Un mundo helado de Naomi Novik que llegará a las librerías durante el mes de septiembre. El 3 de septiembre, o sea que lo tendréis que tener casi ya. Seguramente en primera instancia llegue en tapadura con sobrecubierta como lo fue también Un cuento oscuro. Y más adelante pues llegue también en el formato bolsillo que también tenéis Un cuento oscuro en este formato. También el día 3 de septiembre llega a librerías Leopardo Negro, Lobo Rojo. Una novela que publica el sello 6 barral de Planeta del autor Marlon James. Este libro que tiene esta portada tan impactante ha estado rondando por mi timeline de Twitter durante los últimos meses. Hasta que hace nada, unas semanas, escuché la opinión de mi recomendador de libros por excelencia que es Antonio Torrubia. Pues ya la estaba recomendando porque bueno pues ahora tenía la oportunidad de leerlo antes de las vacaciones. Y tiene muy buena pinta. Es cierto que la sinopsis es un poco compleja, llama mucho la atención. Pero también da la sensación de que va a incorporar muchos elementos del thriller. Y luego en la ambientación es donde se va a expandir un poco el autor. Me llama muchísimo la atención obviamente que lo recomiende una persona en la que ya tengo cierta confianza. Seguir su opinión y acertar a la hora de seguir sus recomendaciones pues ya me da un plus de confianza máximo. Así que me llama bastante la atención y espero que bueno que satisfaga las expectativas que se está creando alrededor de la novela. Tiene muy buenas opiniones, hasta ahora no he leído más que buenas cosas de él. Así que espero que sean merecidas. También el día 3 de septiembre que por lo visto va a ser el día de mayor actividad en las librerías españolas. Llega la segunda parte de la trilogía de Victoria Suave. En este caso Concilio de sombras. De momento no estoy siguiendo nada en concreto pero bueno. Que sepáis eso sí que llega una nueva entrega de Victoria Suave. De la trilogía Sombras de magia que publica Minotauro durante los últimos meses. Tengo entendido que no tardará mucho en llegar la tercera parte así que para aquellos que leáis como con muy poca distancia entre entregas. Os va a encantar la forma en la que están publicando esta trilogía. Así que no os lo perdáis. Yo en el fondo soy una persona de moño. En el fondo. El día 5 de septiembre llega a librerías la tercera entrega de la que es una trilogía que yo no sé por qué tenía la concepción errónea obviamente. De que estamos hablando de una decalogía extensa, exagerada, larga, grandísima y la verdad es que por lo que leí de la compañía negra la primera parte da para eso y mucho más. Pero bueno lo que tenemos aquí es la tercera entrega de una trilogía de Glenn Cook en este caso La Rosa Blanca. Tercera parte de la compañía negra. Le he conseguido un paso especial para ser releído a la primera crónica. Porque bueno porque yo sé que no estaba muy en mis cabales cuando leí la novela así que más adelante seguramente me interne otra vez con esa trilogía. Y por lo menos lo intente. Ya no digo que vaya a conseguir leerla que me encante pero la novela no estaba mal así que por lo menos intentaré echarle un vistazo próximamente con una perspectiva un poco más fresca de la novela. Para aquellos que sí que estáis siguiendo como Dios manda esta reedición de Glenn Cook que sepáis que Montana lleva librerías durante este mes de septiembre la tercera entrega La Rosa Blanca. Las tres portadas a mí sí que me gustan mucho y la verdad es que la edición está bastante bien cuidada por lo tanto creo que está muy bien. El día 9 de septiembre llega a librerías otra tercera parte de trilogía en este caso de la mano de El Nuevo Extremo y se trata de Dos Reinos Oscuros la tercera entrega de Tres Coronas Oscuras. No me disgusto en absoluto Tres Coronas Oscuras pero como no estoy del humor necesario para leer esta novela y quizá por eso no me ha llamado la atención continuar con la lectura de las siguientes entregas. Pero bueno sí que me siguen gustando mucho las portadas están muy chulas están muy bien muy bien logradas y eso que son negras y parece que ya aburre un poco el tono. ¿Por qué? ¿Por qué tengo ya apuntado un libro de Stephen King? Bien bueno pues no sé por qué se me ha colado una novela de Stephen King en esta lista pero bueno el día 12 de septiembre llega a librerías una nueva novela de Stephen King en este caso El Instituto. Es un thriller policíaco en el que tenemos como protagonista niños creo que quizá me llamó la atención porque tiene mucha reminiscencia a Stranger Things y la primera temporada de Stranger Things no me disgustó aunque luego no he seguido con la serie porque no soy fiel a las series en general me cuesta un poco. Me parece que entraba un poquito más cerca de lo que fue El Hombre de Tiza. Parece una buena novela para iniciarse y supongo que será una novela de estas de descarga para iniciarse con Stephen King que es uno de los autores más prolíficos de nuestra era y con los que por supuesto deberíamos estar muy orgullosos de haber coincidido en nuestra existencia. Según estoy rellendo la dinamisis entiendo por qué me llamó la atención. Bueno pues que sepáis que llega Stephen King el Instituto una nueva entrega del autor. Las portadas de este autor no me gustan para nada en general sus publicaciones las portadas no me gustan nada y quizá sea uno de sus elementos disvasorios además de por supuesto que yo ya tengo libros para aburrir sin leer quiero decir. El día 12 de septiembre llega también a librerías la nueva novela de Cameron Harley con la brigada de la luz de mano de runas. Cameron Harley le ha estado petando y tiene medio tomada las librerías españolas así que estados atentos. Ahora en julio sacaba un nuevo libro con la editorial Cerbero en este caso La Guerra de Dios que es una de las primeras novelas que escribió y que tengo pendiente. Está en esa estantería y os la enseñaré próximamente. Ahora en septiembre llega una nueva novela de la autora un poco quizá un poco no más en la línea de las estrellas son legión con la que conquistó a gran parte de los lectores de ciencia ficción. Tiene muy buena pinta la la portada en inglés que os la voy a poner aquí para que comparéis es verde y a mí me habría encantado de tener la portada verde. Personas de runa que os encargáis de esto. ¿Por qué no habéis puesto una portada verde? Porque llega el día 12 a librerías y no yo os pedía que la cambiará. Creo que esta va a ser una entrega, una novela con muchos más personajes y con una forma de exponer los alienígenas todavía más. ¿Mame blowing? Sí. Seguro que nos peta la cabeza todavía más que con las estrellas de la legión también. O sea, Cameron Harvey no puede hacer otra cosa que sorprenderte. Y yo a esos otros de la vida espero eso de sus novelas. El día 16 de septiembre y llega a librerías una novela que me llamó muchísima atención. Bueno, su anuncio, su existencia, descubrirla. Y por supuesto me alegré mucho porque se trata de una nueva novela de Gemma Bonin. Hasta ahora estoy leyendo todo lo que ha publicado la autora y me encanta. Creo que ha habido alguna novela de las primeras que publico que no he leído. No me emociona especialmente y tampoco creo que ir persiguiendo la obra de la autora me vaya a ayudar en nada. Pero sí que me llama la atención lo que va publicando porque es una autora que tiene miguilla y que me gusta como escribe. En este caso tenemos El Jardín de Hierro que lo publica Nocturna y que llega, como digo, el día 16 de septiembre a librerías. La portada me llama la atención, me gusta, a veces es un trabajo gráfico y de ilustración maravilloso que en Nocturna se lo toma muy en serio. Y la verdad es que trabaja muy bien las ediciones de sus libros y eso me gusta mucho. Incluso cuando compras una novela de Nocturna sabes que como mínimo eso te lo llevas. Y en general me llama bastante la historia aunque entra un poco dentro de este tipo de novelas que leo de vez en cuando. Que sí, que me puede gustar muchísimo sobre todo porque me gusta como escribe la autora. Como os imaginarais es una novela de fantasía con elfos, hadas y problemas políticos. Que es lo que les va a este tipo de criaturas últimamente. Seguro que la voy a leer por eso, porque es Gemma Bonin. Y sí, me parece que en la portada se han lucido ampliamente, o sea, apreciadlo vosotros mismos. Otra novela, y me sorprendió bastante que la publicaran en español, pero no tanto porque ha despertado muchísimo interés en Estados Unidos y en Inglaterra, en inglés. Y ha habido muchos jaleados alrededor, así que es comprensible. Pero me sorprendió que llegara tan pronto, sobre todo porque es una novela especialmente larga. En fin, se trata de El priorato del naranjo. Es una novela de Samantha Shannon, que algunos conoceréis, o puede que no, por La era de los huesos. Que se publicó hace mil millones de años y que, bueno, pues fue cuando por primera vez conocimos a la autora. Fue su novela debut, era una saga de siete libros. Y recuerdo que estábamos entrevistando a la autora face to face y le pregunté, ¿pero usted está segura de que va a terminar de escribir esta saga? Sí, me llevará unos años, pero la terminaré. Actualmente, la saga de La era de los huesos está por su tercera entrega, puede que ya por la cuarta, o casi ya por la cuarta. Y la verdad es que a la autora no le va nada mal. Tiene muy buenas críticas, a la gente le encanta y a mí me ha encantado leerla. Pero claro, es una publicación que está todavía por hacer. Y yo creo que cuando la trajeron a España no tuvieron en cuenta los tiempos que son necesarios para que el lector realmente sintiera algún tipo de apego por esa saga y continuara a lo largo del tiempo. Hay otro tipo de novelas, en este caso como La era de los huesos, que son un poquito más ligeras, que se leen, con que tengan su complejidad, se leen con cierta facilidad. Y que quizá una novela al año habría estado bien, pero de cero patatero, incluso creo que la autora se siente muy presionada. No tuvo nada que ver mis preguntas totalmente desafortunadas. En fin, por eso no me dejan salir de casa a mí a menudo. Bueno, volvamos al Pirato del Naranjo, que luego estos vídeos se me hacen eternos porque claro, me dedico a contaros mi vida, obra y milagros. Entonces, el Pirato del Naranjo es una novela muy política, de fantasía, ambientación fantástica, con seres de todo tipo y magia entre ellos. Me llamó mucho la atención las opiniones que había leído de esta novela, aunque no me llamó tanta la atención la sinopsis de ella. Porque me da la impresión, no, es que es una novela muy política, muy cargada de intrigas y seguramente sea una novela muy lenta, quizá por eso es tan larga. Que sea densa, fácil de leer o ligera de leer o no, ya la veremos cuando la tengamos entre manos. Me llama mucha la atención, por supuesto, tiene una portada amarilla como un dragón en una torre. O sea, ¿a quién no le llama la atención esta portada? Creo que es uno de los primeros aciertos de esta publicación desde el minuto cero. O sea, maravillosa el arte que han utilizado para esta publicación. O sea, que ya desde el minuto cero ya tienen el cielo ganado. Me llama la atención lo suficiente como para ponerme con ella y contaros más al respecto porque me llama bastante la atención este tipo de historias. Otra novela que llega a librerías el día 19 es La tierra errante de Sifin Liu. Es una colección de relatos en la que está basada la película de Netflix, La tierra errante. Esta colección de relatos de Sifin Liu consta con cuatro historias que han sido premiadas por el equivalente a los premios Hugos pero en China. Y es un autor que ha sido ampliamente galardonado con este prestigioso premio a lo largo de los años. Y las novelas que nos han ido llegando a nosotros han pasado por ese filtro y La tierra errante es una nueva entrega de lo que hasta ahora se ha consolidado como un fantástico autor de ciencia ficción. En China es uno de los autores más vendidos y Netflix ha hecho el trabajo de hacer esta película que ya está disponible en Netflix. Ya me ha informado y si no estoy equivocada están disponibles en Netflix. Nos devolvería un poco a esa última entrega, Al fin de la muerte y también quizá a la novela de Bashu y con ese enfoque mucho más fuera de la esfera conocida de la ciencia ficción espacial. La verdad es que he estado mironeando un poco el tema de los autores chinos que estamos publicando en España últimamente. Ya sabéis que tenemos a Chen Qi Fan con Marea Tóxica. Sé que no lo pronuncia así. Me han dicho cómo se pronuncia pero no es lo mío. He estado ojeando un poco el tema y la verdad es que me llama muchísimo la atención que hayan invadido el mercado internacional las novelas de ciencia ficción china y en general de autores chinos. Y me he estado documentando un poquito y he estado ojeando un poco cuáles son las últimas tendencias. Y aparte de traducir muchísimas historias clásicas de la cultura popular china también se están traduciendo novelas mucho más novedosas, dinámicas y que están dando una perspectiva relativamente diferente a lo que ya... Bueno, relativamente diferente, ¿no? Muy diferente a lo que tenemos habitualmente en librerías, en temas de ciencia ficción, en novela de género en general. Aunque de momento, sí, bueno, en novela de género en general. Porque Ken Liu, que es el autor de La gracia de los reyes, es chinoamericano. Entonces es como... Hay mucha influencia de la novela comercial americana en la novela de Ken Liu. Aunque reconozco que es una novela que dista bastante de la estructura habitual de la fantasía épica. Y quizá por eso ha triunfado tanto La dinastía del diente de León, su trilogía, que segurísimo que veremos próximamente en España la tercera parte porque ya está terminada. La verdad es que me interesa mucho el tema porque yo veo muchísimo autor chino últimamente y reconozco que los chinos tienen una tendencia a la invasión ideológica. Y eso me llama muchísimo la atención de las novelas que se están publicando, no solamente en español, que se están traduciendo del chino al mercado occidental. Y eso me llama bastante la atención. No sé, quizá cuando reseñe Marea Tóxica os cuente algo más. O en el grab-up del mes de agosto, que es básicamente Marea Tóxica. El día 19 de septiembre es nuestra maravillosa y esperada séptima entrega de la saga Malaz de Steve Erikson. En este caso, La tempestad del segador. Y bueno, la verdad es que... Por favor, ya hemos hablado del tema de las portadas, un spoiler, pero no. A mí la portada sí me gusta. O sea, en general, el arte de las portadas de la saga Malaz que está publicando Nova es maravillosa. Y tiene ese toque especial, característico. Tiene algunos puntos claves que tú realmente identificas automáticamente con esta historia, con esta novela, con esta publicación. Y eso hace que el lector sepa exactamente de qué está hablando, cómo y qué tiene entre manos. La portada de La tempestad del segador, yo no la entiendo, pero va muy en línea con las portadas anteriores. Y espero entenderla después de leer el libro, como las dos entregas anteriores que tengo pendientes. Me están acusando ahí, hay un poco de presión en la estantería. Porque están ahí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. El último libro del que os voy a hablar llega también a librerías el día 19 de septiembre. Y se trata de la segunda novela de Altai Glaceaga, en este caso Las hijas de la tierra. Estas novelas, yo no conozco la obra de la autora, es la primera vez que le presto atención a sus novelas. Pero hace relativamente poco, creo que un año o un año y medio, más o menos, publicó su primera novela. Y esa es su segunda novela que publica y que es una novela, si no es si equivocada, histórica, con esas reminiscencias de thriller, de misterio. No es el tipo de novela habitual que entra dentro de mis listas, pero me la recomendasteis, me recomendasteis a la autora y me pareció pertinente mencionarla. Porque cuando lo vi, pues digo, anda, pues mira, está a punto de publicar su segunda novela. Y tiene pinta de ser la típica novela histórica, en este caso histórica, nacional, con mucho tinte nacional. Porque está ambientada en La Roja, en 1889, que se dice pronto. Y la autora, la escritora, es una autora nacional que de verdad que desconocía hasta que la habéis mencionado en los comentarios. Y le echaré un vistazo a la novela, pues si me apetece leer algo histórico, pues ya tengo esta opción. Bien, pues eso es todo por mi parte. Espero que no se hayan atropellado la cantidad de novelas apodientemente interesantes que llegan a librerías durante las próximas semanas. Que os haya llamado alguna de ellas la atención. Si es así, os animo a que dejéis en los comentarios cuál es vuestra elegida para este reinicio de temporada. Y ya sabéis, espero vuestras opiniones. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Aprovecha para suscribirte si todavía no lo has hecho y descubrimos estas y otras novelas. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!